Le diré al tóxico que le fui infiel para ver su reacción. Mi amor, anoche soñé que te era infiel. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo te vas a hacer eso, Aldo? Y no vas a creer con quién. ¿Con quién? De verdad, mi amor, Aldo, te fui infiel. Y me siento mal, me siento sucio. Me siento sucio porque hicimos cosas. ¿Una falta de respeto ya, hijo? ¿Qué es eso? Por eso te digo que necesito desahogarme, mi amor. Perdóname, yo no fue mi intención engañarte en mi sueño. Y yo que me levanto temprano para prepararte de comer y tú en esas cochinadas. Mi amor, fue un sueño. Ven, abrázame. No, no, no lo acepto. ¡Mirame, mírame! Solo fue una vez, no lo volveré a hacer. No volveré a soñar con ningún hombre que no seas tú. Esto es mentira. Esto es mentira. Yo soñé contigo, mi amor. Soñé que estábamos cortando mangos en El Salvador. Y miren qué lindo mi esposo haciéndome el desayuno. Un fujusito. Un fujusito. Después que yo soñé que él era infiel y todo. Ya deja la gracia como eso. ¿Qué? Ya no puedes más como eso. Ay, mi amor, pero te juro que yo nunca más en los amases volvería a soñar eso. No tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. Mira. Ah, y tú no has soñado con Jerry Moa y yo no te digo nada. No. He soñado con los chacales por detrás. No. Ah. Dile la verdad. ¿Soñaste con Jerry Moa y yo no te dije nada? No. Yo una vez soñé que era bailarín de Britney Spears. Ah, viste. Ah. Pero era bailarín, no otra cosa. Uno no controla los sueños, mi amor. No. Yo tengo que controlar a ti. No, te prometo, mi amor, que mira, yo te amo a ti y yo voy a dejar de andar soñando con gente, ¿oíste? Sí. Porque para eso te tengo a ti. Más te vale. Mira, amor, te le echo más mantequita. Ay, échame todo lo que tú quieras. Yo tengo que hacerle una pregunta a esta niña. Britney. ¿Qué? ¿Tú alguna vez has soñado con alguien que nosotros no sepamos? Alguna vez. Esa carita. ¿Qué? ¿Qué? Deja que le estoy interrogando. Yo soy humano. Ajá, pero dime con quién. Dime nombres, dime iniciales. Ah, no, eso ya son muchos detalles. Pero si has soñado, has tenido un sueño de esos sueños que tú hiciste. ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Nada. Nada. Estaba preguntando si la niña ha soñado con, no sé, tal vez tiene un amor como en los cuentos de hadas, porque hay muchachitas que sueñan con, no sé, con William Levy, con toda esta gente, con superhéroes, con Spiderman. Yo soy humano con personas reales, no de televisión. Dios mío. ¿Quién será esa persona real? ¡Ya sé! ¡Empieza con! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Digo la, diga la inicial. Lo digo. ¡La voy a hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!